Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y estamos el día de hoy aquí en un reto de Puppet Football League con el caballero Checho A ver Checho, saluda Hola, soy Checho, el caballero O el caballero Checho Bueno, la vuelta es que vamos a jugarnos hoy aquí el partidazo, vamos a hacernos el reto y bueno, dale, escoge Solamente hay dos, bueno, yo voy a escogerme el contrario y listo, bueno Checho, vamos Vos vas en la pantalla de arriba, yo voy en la pantalla de abajo, dale, dale, dale Comenzamos, comenzamos Comenzamos, comenzamos No, nada, nada, nada No, señores, o sea, que fácil hacerle un reto No, 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 no Ay, con los rea Vamos, 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 vamos Si, bueno El primero fue por default Vamos, vamos, vamos Golazo Golazo Yo estoy muy atrás Y yo estoy muy adelante Golazo Golazo Vamos, 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 vamos Mételo, mételo Bien Vemos, vemos que hay como que unos circulitos aquí en la parte de encima, como que ahí, ahí donde va pasando, en toda la mitad de la cancha O sea, si el balón pasa por ahí, en el momento que están congelados, creo que, ah, claro, preciso Cuando está congelado en el punto ahí Cuando el oponente está pasando el balón, creo que se congela O al menos eso creo, no sé Vamos Golazo No, 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 no Golazo Golazo No Oh sí, oh sí, oh sí Oh sí Ah, se nos acabó el tiempo Bueno, va, revancha, 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 revancha Cambiamos de jugador Cambia No, pues no, ni de por allá Cambia, 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 cambia Cambia, cambia Cambia Cambia, cambia de jugador Eso Y listo Bueno Vuelve y juega, revancha Oh sí, gol Vuelve, puta Ey, ¿dónde está el balón? Gol Listo, listo, listo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el balón? Gol No lo vi, huevón, no lo vi Golazo No Gol Gol Ay, pero ¿por qué quedó congelado? Bien, 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 bien Gol Pero ¿por qué queda congelado? Eso es lo que no entiendo Es un poder, es un poder, es un poder No, 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 no Vamos, 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 vamos Gol Gol En serio, en serio, es buena Sí En serio Sí Gol Gol Venganza, venganza, venganza Por el poder, queda aquí una burbuja No, 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 no Ah, ah Oh sí, oh sí Qué hueso Ay Ay Ay, conorrea, ¿qué pasó ahí? Gol 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 Qué caspa Bueno, dos Uno Gané, gané, gané Ay, no, no, me quedé de tiempo Gol 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 Claro Creo que, sin embargo, ya perdí Con lo que quede de tiempo Pero por qué Con gelado, ocho Pero por qué Solazo Qué puta, me metí mucho Bueno, vamos a bajarlo hasta aquí Por el día de hoy Y esto fue Un retro entre Checho A ver, despídete, despídete Tenemos que jugar el otro Ya mismo Bueno, ahí quedamos En la revancha Para el próximo video Que tengan muy buenas noches O muy buenos días O muy buenas tardes Parceros y parceras Y que descansen bastante Bien, vamos a bajar a la revancha Bien, vamos a bajar a la revancha